Y que onda queridos topollillos, estamos en un nuevo video y estamos iniciando una nueva aventura en este jueguillo que se ve allí, que es Kirby and the Rainbow Cores, que es la maldición del arcoiris según tengo entendido, y ahora por qué no carga, ah, yo no lo he puesto, ok. Y vamos a ver que tal, que tal sale, no, si sale cinemático ahorita nos callamos. Oh, que bonito. Quería dejar la musiquita, y a ver que sale. Bueno, hasta ahorita se ve bien, eh. Fíjense que, como lo estoy viendo yo, no es lo mismo el video, pero como lo estoy viendo yo, se chulo de bonito. Bueno, no sé, yo tengo una afición a plastilina que desde niño he jugado con plastilina, casi no me agarraba juguetes, era pura plastilina y ponte a hacer tus personajes y juega ahí, ¿no? Eso era lo que yo hacía cuando era niño, entonces, ahorita un Kirby y plastilina, pues eh, se ve chingón. La verdad es que voy a hacer un Mario, un Mario de plastilina, pero me intento comprobar cosas. Pero bueno, vamos a comenzar. Hall of Duty Inc. Nintendo. ¿Qué es eso? No lo puse, bueno, no sé ni qué estudio producido los otros. Entonces, no he terminado ni un Kirby, ni uno lo he terminado, toca para comenzar, ¿ok? Archivo 1. Ah, no, ¿cuál se ve más bonito? Rojo, vamos a agarrar el azul. Sí, el azul. Modo de historia. Oh, esto es todo táctil, ¿ok? No puedo mover nada con las flechitas. ¿Nada? Va a ser todo táctil, ya sabía más o menos que iba a ser así todo táctil, pero... Pero pues sé que los menús al menos sí se podían. Leo, nunca he terminado en un Kirby, he jugado Kirby, pero no los he terminado, son muy buenos. No sé ni por qué los terminé. A ver, vamos a... Vamos a ver historia. Y ahí está el manual. En el Gamepad se oye exactamente lo mismo. Se ve exactamente lo mismo. Que en la televisión. Y los dejo con la cinemática. En el Gamepad. En el Gamepad. Gracias por ver el video. 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 No, perro. Gracias por ver el video. No, perro. 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 Perro. No, perro. No, perro. No, perro. No, perro. No, perro. Esos juegos no nada más los pueden así por... Bueno... No pueden para que subas nada más así porque sí. Tiene que haber algo. Ok, hay límite. Pero parece que sí puedes pasar para arriba. A ver si puedo pasar por acá. Me tengo que cargar al Kirby. ¡Para el otro lado, perro! A ver, ahora sí. He cargado al Kirby. ¡Cárgate! ¡Cárgate! ¿No quieres ser cargado o es que necesito más poder o cómo? Este cuate no se quiere estar en paz. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cárgate! No, no quiere cargarse. Por algún extraño. O es nada más cuando tenga el colorido ese... Ese locuición. Lo bueno es que no se cae. Ah, bueno, ya se cayó. Lo que me refiero es que... Lo bueno es que no se cae y... Es que para allá no puedo llevar el color. Ni idea cuánto tiempo llevo acá en esa zona. Quiero la estrellita. Oh, ese no puede llegar. Ok. Si bueno, ya había... Ay. Había más estrellitas acá. Exacto. Pues vamos a ir sacando estrellitas a ver qué tal. Ok. Ya tenemos de nuevo poder. Vamos a ver... Vamos a ver si podemos pasar por esa... Bueno... No sé si romper los bloques o... Ok, ya se me acabó la tinta. Oh, sí. Si, es que necesitas salir el poder de las... Ahora si que de las cien estrellitas para... Oh. Si sube así. Oh. Ok. Chegué una campana. No. No, Kirby. Y yo no sé cómo... ¿Para qué sirve esta cosa? Pero... Perdona. El plano. Que caiga una tinta. Que nos da más tinta. No, 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 no. ¡No te caigas! ¡No! Bueno, perdí el bonus. Ya no creo que haya más estrellitas para que juntes las... Eso está entretenido para el que juega, pero para el que lo ve. No sé si está bueno. Eso de ir juntando tantas estrellitas, pues, eh, está chingón, pero... Pero no para un gameplay. Bueno, yo no creo que esté bien para un gameplay. A ver, unas uvitas. Nos dieron unas uvitas. Una leche también. Dije que, ¿o qué? Que hay un barrilazo. Según tengo que proteger a Kirby, pero no sé en qué momento tenga que protegerlo. A ver, acá. Oh, que de todos modos sí podías pasar. Oh. ¡Ah, lo hicieron! ¡Ja, ja! ¡Ah, lo hicieron una cosita! Y me voy a que hacer uno de esos críos en placerina también. Sí, bueno, a ver. Espérate. ¡No! No te caigas, no, 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 no. Uy. Estoy alcanza a salvar. Bueno, de cuanto a eso está difícil. El problema es que, pues... O sea, podría ser lo jugado nada más en el Game Pass y no... No habría ningún problema. Porque realmente ahorita no estoy utilizando la televisión. Es para un juego de Game Pass. Aquí está bien, ¿no? O sea, que le hagan el uso del Game Pass que... Que supuestamente tendría que tener. Y ya tenemos otra vez el O-100. No, no te caigas, no te caigas, por favor. ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ok, por ahí hay más estrellitas. A ver, ¿podemos hacer que suba? Que sube otra vez. Ok, no le pasa nada en zona sin color. Nada más no puedo pintar. Ok. Ok, por acá va el final del juego. No entiendo. O sea, por... Ok, sí, es jalar por acá. Voy a agarrar a tres vidas. ¡Eh! Bien, tres vidas. No se compiten en el juego. Es un nivel nada más, pero... Pero tiene bastantes cosas. 634 y... Oh, me dieron medita de oro. Ok. No sé si lo hice bien, lo hice mal. Supuestamente hay bonus. Cofre de tesoros. O tuviste una figurilla. Hay que hacer una de esas figurillas. Las seis figurillas ya están disponibles. ¿Podrás obtener todas las figuras del juego? Pues eso espero antes de que él lo termine y lo venda. A ver, colección. Sale de figurillas. Ok, hay otros dos... Dos menús ahí. Nuestro R rosado. Ahora también ataca rodando. En busca de los colores que fueron robados a Dreamland. Su hogar. Ahora mi cuatecito no tiene por qué es quejarse. Le pusieron Dreamland y no le pusieron como Tierra de los Sueños o... O no sé qué le podrían haber puesto más, eh. Tienes que estar conforme que le pusieron Dreamland. Su hogar. También viaja sobre una cuerda de arcoíris y puede asumir tres formas muy poderosas. Ok. Pues no, no hay nada más aquí. Yo lo voy a dejar hasta acá. No sé si me tardé bastante. ¿En qué me tardé bastante? Bueno, fueron las cinemáticas, pero... Un nivel, un nivel que está bueno. Tiene muchas cosas. Ahorita va bien el juego. Y habrá que ver después si es muy repetitivo, si está muy corto, la verdad no sé. Pero bueno, esto ha sido todo. Entonces, si te ha gustado el video, deja tu like. Comenta acá abajito. Suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente video.